Y por fin, esta noche, llega Antena 3, el gran estreno de La Voz. Como bien saben, es uno de los programas de televisión de mayor audiencia en todo el mundo y va a levantar el telón en un impresionante plató de más de 3.000 metros cuadrados en el que está nuestro compañero Eduardo Siles, Eduardo. ¿Qué tal? Buenas noches. Se trata del plató de La Voz más grande de Europa y es aquí donde se van a vivir los momentos más emocionantes del programa. Unas 20.000 personas se han presentado al casting, pero tan solo 100 van a tener la oportunidad de pisar este espectacular escenario. Como novedad, por primera vez se introduce el arma del bloqueo que va a impedir que los coaches puedan elegir a otras voces que ya hayan elegido otros de sus compañeros. Queda poco más de una hora para el gran estreno de este año aquí en Antena 3 y nosotros desde aquí les invitamos, tanto hoy como mañana, a que vivan la experiencia de La Voz a eso de las 10 y media de la noche. En silencio y delante de millones de personas se estrena el mayor espectáculo musical. Comienza la batalla. Comienza el espectáculo. Un programa como nunca antes se ha visto en nuestro país, construyéndose en tiempo récord este nuevo plató a la altura. El show tiene lugar en uno de los mayores estudios de televisión de Europa. Imagínate, 3.000 metros cuadrados, el plató de La Voz más grande en Europa. ¡Bienvenidos a La Voz! Luis Fonsi, Antonio Orozco, Paulina Rubio y Pablo López competirán por ganar el programa. Y ese alguien ya está aquí. Seguramente hoy ni va a dormir. Y no sabemos ni cómo se llama. ¡Qué emoción, ¿no? Por primera vez el botón de bloqueo impedirá al resto de coaches hacerse con un talento. Mira, mira si te quiero y si te necesito, que voy a intentar por lo menos que no te vayas con, normalmente, Antonio Orozco. La mala baba que tenemos los coaches. Más de 20.000 personas se han presentado a los castings. Más grande que nunca. Pero solo una será La Voz de España. Aquí, en Antena 3. Suena bien, ¿verdad? La noche fue de La Voz, porque La Voz arrasó en su estreno en Antena 3. Tuvo más de 4 millones de espectadores y un 25% de audiencia. Es, de hecho, el estreno más visto de un programa en los últimos tres años y medio. Y esta noche ya, segunda entrega de La Voz. Arranca la segunda noche de audiciones. Y lo hace después de una noche donde Linda y su hermana brillaron junto a Luis Fonsi. Y escuchamos voces muy personales. Más grande que nunca. Ella es la única que, de momento, no tiene a nadie en su equipo. Si no les gusta el brillo, que se pongan gafas. Pues Paulina hoy se las pone. Y avisa. Yo creo que los chicos con las chicas siempre van a tener el pique. Yo creo que son los tres contra mí. Si eliges el equipo, Paulina, no te va a ir bien. Bla, bla, bla. Esta noche, a partir de las 10 y 40, escucharemos nuevas voces. En el que ya es el estreno de mayor éxito en la televisión de los últimos tres años y medio. En el que ya es 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 el que ya es